Con rotundo éxito se llevó adelante la primera Corre Caminata Rosa en la ciudad de Encarnación en conmemoración al Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama. Superó totalmente las expectativas, fue un éxito total, le agradezco a Dios Todopoderoso porque sin él esto no hubiera sido posible. También le agradezco a nuestros colaboradores, a Robesanet, que es una empresa brasilera y dijo sí, dijo sí, hoy a Encarnación, también a Triosu que dijo sí y a Cel Agua, que es 100% hidratación para todos los corredores. Más de 300 personas inscriptas, más de 300 personas en la Corre Caminata, jóvenes, adultos, niños, familias enteras corriendo. Agradecerle infinitamente a todos los compañeros de la municipalidad, al Intendente Luis It, y esto es un éxito rotundo para sensibilizarle a la gente. Muy bien. Y reunimos también muchas mujeres y bueno, una recorrupción muy importante, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué le parece esta iniciativa por parte del municipio de Encarnación? Me encanta. Ojalá que se repita así cada año. ¿Cómo terminó usted el Dinamo? Bien, entera, pero cansada. Vinimos a participar en la Corre Caminata, la primera Corre Caminata de octubre y estamos muy felices de haber participado y apoyar esta hermosa situación que estuvimos viviendo aquí en la Costanera. Un gusto y un placer. Es una enfermedad muy terrible y hay que saber superar también y ponerse en el lugar de la gente, de la persona que pasa esa enfermedad y apoyando siempre. Con 70 años y soy paciente oncológico, hace tres años. Tienen que participar, apoyar a todos los emprendimientos, que es muy bueno, y principalmente hacerse sus estudios para evitar uno de los males que tenemos, que es el cáncer de mama. Concientizar a la gente sobre la importancia de los controles, sobre todo en el caso del cáncer de mama. La mayoría de los casos, un 80%, es totalmente reversible, totalmente curable, si es detectado en momentos en los cuales todavía se puede aplicar un tratamiento. Estamos muy contentos, estamos muy eufóricos el día de hoy, felices de presentar esta primera Corre Caminata para toda la ciudadanía, en acompañamiento a todas las personas que hoy están luchando contra el cáncer de mama y todo tipo de cáncer realmente, ¿verdad? O sea que estamos muy felices del exitoso trabajo y también del acompañamiento de toda la ciudadanía para el día de hoy. Cómo no apoyar un evento así, aparte de ser deportivo, apoyando también al Móvil Mujer, a la municipalidad y bueno, todo lo que sea para la salud siempre nos van a encontrar aquí trabajando. Mucha gente, cerca de 300 personas realmente corrieron, son 3 kilómetros y moneda lo que se corrió, realmente excelente Excelente y espero que se vuelva a repetir también la segunda edición. Casi 300 personas fueron parte de este inolvidable evento organizado por el municipio de Encarnaceno.